Para mí es un proceso que me emociona. Podemos pensar no solamente el estilo que queremos, sino podemos verbalizarlo. Yo vengo a Putre a realizar un encuentro local porque yo creo que la importancia es la participación ciudadana. Yo participo de los encuentros locales para hacer valer la voz de nosotros como ciudadanos. Si nos juntamos uno con otro, yo creo que así se puede hacer un cambio. La primera vez en mi existencia que vamos a iniciar un proceso en el cual se nos da la posibilidad de participar como simple ciudadano. Soy estudiante. Soy jubilado. Tengo dos hijos y soy jefe de hogar. Soy secretaria ejecutiva. Soy migrante, soy colombiana. Soy mapuche, soy estudiante, soy poblador. Estoy acá porque el señor ha permitido que llegue a este lugar. La pregunta que siempre nos hacemos es ¿qué es lo que es la constitución? ¿Por qué queremos cambiarla? Es tremendamente importante para la democracia. Más allá de que sea vinculante o no, esto es un espacio de sociedad. El hecho de ser trans somos vulneradas en todos los derechos. Necesitamos estar aquí para ser escuchadas. La dignidad de ser tomado en cuenta son partes de mi primer punto. Creemos que es importante que las personas de la diversidad sexual estén añadidas en los temas de la constitución. Habiendo un Estado laico, hay muchas más posibilidades que se respeten y se valoren los otros conceptos. Saber lo que queremos para nuestro país, independiente que no tengamos la libertad. Esta sociedad tiene que dar cabida para todos. Y la diversidad hace que esta sociedad sea tan rica. Derecho a la salud, derecho a la educación, libertad de expresión, tolerancia, respeto, inclusión, bien común, comunidad. La educación es como la base de todos. Es justicia. Multiculturalidad. Gracias por contribuir en la construcción de la nueva casa de todos los chilenos, la constitución. Hoy, 16 de julio, se desarrolla el hito histórico de la conversación ciudadana en torno a la constitución aquí en Magallanes. La conversación se organizará a partir de los resultados de la etapa local, es decir, de toda la provincia de Magallanes. Agradecemos que cada uno de ustedes sea parte de este proceso y que haya una oportunidad para poder expresarse. A partir de esto, nosotros estamos diciendo cuáles son nuestras ideas de la normativa que queremos que nos rija. De un Estado descentralizado. La descentralización, quienes están de acuerdo. Todos están de acuerdo. Vamos a hacer la integración de los resultados que hemos tenido en cada uno de los grupos. Seguridad en acuerdo parcial. Responsabilidad en acuerdo parcial. La ciudad de la provincia de Magallanes agradece su participación. Y solo quiero terminar deseando un país más justo, más igualitario. Y un aplauso grande para todos. ¡Pues para ti! Conversar, escuchar tu opinión. Corazón, vayas en constitución. Conversar, renovar nuestra hermandad. Corazón, vayas en constitución. Corazón, vayas en constitución. Gracias.